Oración de la mañana para el día de hoy, lunes 12 de diciembre del 2022 Señor mío y Dios mío, en esta nueva mañana de lunes, me presento ante ti para alabarte y darte gracias por cada una de las bendiciones que tú me das con amor y generosidad. Tu sublime presencia ilumina mis días, tu compañía me guía por el buen camino y tu bondad llena mis jornadas de éxito, prosperidad y alegría. Por todo esto, te doy infinitas gracias. Padre Omnipotente, cada día y cada semana que pasa, yo necesito más de ti. Te suplico que tu presencia brille con más fuerza en mi vida, la vida de mi familia y la vida de mis amigos, como una luz hermosa que nunca se apaga. Te pido también que seas tú quien nos guíe, quien nos cuide y quien oriente nuestros pasos por caminos buenos de bienestar y justicia, protegiéndonos siempre de todo mal y de cualquier peligro. Permítenos despertar cada día llenos de fuerza, vitalidad y entusiasmo para poder luchar por nuestros propios objetivos. No asientas que nos perdamos en las penumbras de la desesperación y la desesperanza. Y siempre cuídanos y cúbrenos con tu mayoso, maravilloso manto de protección. Nosotros nos mantendremos cerca de ti, así como tú te mantienes cerca de nosotros. Por favor, bendice todo lo que emprendamos en esta nueva semana. Y como sé que todo lo que se pone en tus magníficas manos se multiplica, hoy encomiendo a ti nuestras vidas, nuestros sueños y nuestras luchas diarias, para que seas tú quien nos colme de dicha actitud y triunfo. Amado Dios, tú eres maravilloso, siempre eres fiel y haces brillar tu sol para que llene mis días de bienestar y alegría. Por eso, termino esta oración lleno de ilusión, pues estoy seguro que tú siempre me escuchas y serás cumpliendo tu espléndida palabra en mi vida. Amén. Hacer esta oración lleno de gratitud y fe, te permitirá acercarte a Dios para poner en sus maravillosas manos esta semana que apenas empieza. Confía, si Dios está contigo, sus días serán llenos de triunfos y prosperidad. Despierta con alegría, fuerza de propósito y metas claras de todo aquello que quieres lograr en esta semana, pues Dios está de tu lado y con su compañía, todos tus sueños no olvides escribir tu petición aquí abajo en los comentarios. Bendecirnos con un me gusta en este video y suscribirte a nuestro canal para que todos podamos seguir recibiendo la bendición de Dios. también recuerda que puedes compartir este maravilloso video con tus seres queridos vía Whatsapp, Facebook o cualquier red social. bendiciones para ti y para los tuyos.